Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Jorge Gabriel Pita Arroyo y Juan Carlos Medero Sánchez rindieron protesta ante el Pleno de la Septuagésima Segunda Legislatura, como presidentes municipales sustitutos de los ayuntamientos de Pátzcuaro y Huétamo, Michoacán, respectivamente, dentro del periodo constitucional 2012-2015. Lo anterior luego de que el Congreso local aprobara el dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación, integrada por los diputados Olivio López Mújica, Fidel Calderón Torreblanca, José Bertín Cornejo Martínez, Sergio Benítez Suárez y Alfonso Martínez Alcázar. De esta forma, Pita Arroyo y Medero Sánchez protestaron ante el Congreso guardar y hacer guardar la Constitución federal y local, así como las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente su encargo. Ambos alcaldes sustituyen a Dalia Santana Pineda y Salma Carrún Cervantes, ambas detenidas por la PGR por sus posibles nexos con la delincuencia organizada. Para Coasar TV, Fátima Miranda.